Es con usted, con Gerard Torres. 75 emprendedores formalizaron sus empresas gracias al apoyo de la Alcaldía de Maracaibo y la Dirección de Desarrollo Económico. Veamos y escuchemos a continuación parte de las declaraciones de estos nuevos empresarios. La sede del Servicio de Atención al Ciudadano Emprendedor, conocido como CIACE, fue el escenario de la entrega de los certificados de formalización de los nuevos empresarios. Jesús Chacín, director de este organismo, destacó la importancia de este paso para los emprendedores y su relación con la Alcaldía de Maracaibo. Nos complace ver que hoy se materializan 75 ideas, 75 sueños y que vienen a aportar un beneficio a nuestra ciudad. Están básicamente en tres ramas, en las ramas de producción, en las ramas de servicio y en las ramas de comercio. Las de comercio son las tradicionales, las que mayormente son tipos bodegones, ferreterías, minimarques, pero también tenemos de producción, como son las reposterías y fábricas de pasteles. Pero las más importantes son las de servicio, que ofrecen un servicio. Dentro de estas 75 empresas también tenemos empresas dedicadas a prestar un servicio, como son las clínicas odontológicas, las clínicas veterinarias, barberías, hasta un spa. Hoy también se le está entregando una licencia de actividad económica. La actividad estuvo presidida por el alcalde de la capital suliana, el doctor Rafael Ramírez. Y hoy lo que queremos hacer con estas 75 empresas que están licenciándose o formalizándose, que es lo mejor que podemos decir aquí, es que ellos quieren cumplir con el municipio, cumplir con la gente del municipio cuando pagan sus impuestos, porque ya siempre hemos dicho que cada uno de los impuestos se revierte para la gente, pero además de eso, tener la oportunidad de que las opciones que damos nosotros para que puedan pensar en crecer, en emprender, en avanzar, también las puedan utilizar. Como parte del apoyo a los emprendedores, la empresa Punto Pago instaló un stand de financiamiento de dispositivos electrónicos bancarios, conocidos también como puntos de venta. Bueno, nosotros hemos tenido la dicha de poderle ofrecer a todos los emprendedores lo que es el plan de financiamiento de los equipos, con una baja inicial, confiando en ellos que van a ser recíprocos la bondad que tenemos nosotros hacia ellos. Como también lo ayudamos en el asesoramiento financiero para que ellos puedan crecer en el ámbito comercial. Los nuevos empresarios expresaron su agradecimiento por el apoyo de la municipalidad. Me parece excelente. Necesitamos personas y entes gubernamentarios que en realidad se aboquen a las personas emprendedoras, pues somos las que estamos ahorita apostando y dando la cara por el país. Las personas interesadas en formalizar sus empresas deberán dirigirse hasta las oficinas de la Alcaldía de Maracaibo y del CIACE ubicadas en el Centro Comercial Costa Verde, en la Avenida Bellavista. Soy Gerard Torres y esto... Es con usted... Es con usted... Con Gerard Torres... ¿Verdad? Gracias.